Y estoy muy pero muy contenta acá desde el Mirador América y quiero darle las gracias de una forma muy especial a Estudio Charlie, así lo pueden encontrar en todas sus redes sociales, quien se encarga del cuidado de mi cabello y también invitarlos a que estén participando en la rifa que va a haber de 5 entradas dobles con el grupo Punto y Aparte, ahora en el Jazz Café. Así que métase, ingresen, ahí van a encontrar toda la información en la página de 5 complejos y llévese una de esas entradas dobles y váyase con la persona que a usted le gustaría estar en un lugar y en un ambiente súper romántico. Bueno, aquí me encuentro en el Mirador América, triste y abandonada, con esta belleza, no hay que cosa más linda. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si traigo a René y lo invito a Comensh, que venga René. ¡Ya hay Renécito! ¿Qué pasó? ¿Qué traje para que cenara conmigo? Suave, suave, suave. A mí me dijeron que yo venía a una cena con Keila Sánchez. ¿Qué hay Keila Sánchez? Sí. ¿No era Keila Sánchez? No, mi chiquito. Se está equivocado. ¿Vale a conmigo la cosita? ¿Cómo está? ¿Es para eso usted me da el sí o me da el no? ¿El sí y el no? ¿De qué tengo que darle? No, primero quiero servir un platillo así. ¿De Mirador América? ¡Ay, vea qué rico! Pero va a ver a usted uno de los mejores platillos que tenemos aquí para usted. Y estas flores yo se las tengo, ¿son para mí? Sí, son para usted. ¡Qué belleza! Una flor más para su jardín. ¡Ay, no! Bueno, aquí en Mirador América, hágase para acá eso, mi hermanito, qué bueno. Ahí estamos en el Mirador América disfrutando. Usted puede venir a disfrutar acá de una deliciosa cena romántica. Yo estoy disfrutando mi cena romántica. No, 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 no saben cuánto. Yo qué delicia. Ah, una delicia. A ver, a ver, a ver usted, ¿no se le antoja a hacer como un vinito así o no? ¿Un vinito también? Un vino de los mejores. De los mejores. Así vea, chalopes, ¿verdad? Sí. Se han probado los chalopes. Y vio qué bonito cantó Gregorio. Hasta sin 10. Ah, bueno, bonito cantó. Vean ustedes, nuestros compañeros saloneros, les sirven el vinito aquí en la mesa. En el Mirador América, en el Llano de la Juelita, ustedes vienen. Deben de estar, que le metan carbón, que peligroso. ¿Cuál peligroso? Aquí nada es peligroso. Todo es una delicia, todo es bonito. Una vista como esta. ¿Cuántos países no tienen estas vistas? Y las tenemos a menos de 20 minutos del centro de la capital. Así es. Qué increíble. Qué país más bello. Qué hermosura. Usted quiere quedar altísimo como el recibo de la luz. Como el recibo de la luz. Sí, porque yo creo que lo iban a bajar y ahora más bien lo están subiendo. Yo estoy quedando altísima, yo. Ah, bueno, perfecto. No te quedo que altísima, yo. Buenísimo. Sí. Vean ustedes, ahí está ese. Vamos a ver. Usted sabe cómo es. Mi señora, mi señora tiene que probarlo primero, ¿verdad? Aquí está. Ya sabe, ya dijo que sí, vio. Sí. Vamos. Es que en este, en este ambiente tan bonito, ya uno la ve bonita. Ah, muchas gracias. Ahí está. Ahí lo prueba. Primero usted tiene que darle vueltica. Dale vueltica. Olerlo. Está riquísimo. Rico. Y ahora sí, lo prueba. Pruébelo. Qué rico. Y ahora sí, vamos a disfrutar de una cena romántica. Que usted puede venir el día de papá, aquí al Mirador América. Vamos al cambio comercial. Ahorita volvemos porque esto está... Ay, qué rico que huele todo. Dios me lo bendiga mucho. Vamos para él. Ya lo saben. Gracias. ¿Y sabe dónde estamos ubicados? En Alajuelita. En Alajuelita. En El Llano. Aquí estamos. Póngale. Lindo, ¿verdad? Vamos a comerciales. Ya regresamos. 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 Gracias por ver el video.